La situación que se vive por la pandemia afecta a todos, unos más que otros. La unión de esfuerzos en las comunidades es importante, y así lo vieron en Santa Marta de Cajón, en Pérez Celedón. La Asociación de Desarrollo Integral de esta comunidad tomó la decisión de colaborar con las personas de esta zona. Como grupo organizado hemos tomado la decisión de utilizar cierta cantidad de recursos para hacer un donativo general debido a la afectación que hemos tenido como comunidad y como país por el tema de la emergencia ante el COVID-19. En esta Asociación de Desarrollo Integral hicieron el llamado para que otras agrupaciones tomen este ejemplo y colaboren con las comunidades donde pertenecen. Instamos a todas las Asociaciones de Desarrollo Integral a tomar este tipo de medidas para apoyar a todos los vecinos de su comunidad. Recordemos que digamos que las dinámicas generales en las cuales buscamos recursos frescos para nuestras comunidades como las actividades masivas han cambiado y seguramente durante mucho tiempo. Entonces volvamos a ver a nuestros vecinos y apoyémonos. Una buena obra en momentos de incertidumbre en la comunidad de Santa Marta en Cajón de Pérez Celedón.